Tan Shin es una guionista que trabaja en la empresa de Tan Yu, quien es un productor muy reconocido. Ella tiene un amor oculto por él desde hace casi cuatro años. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo observándolo desde las sombras. Además tiene un altar con muchas fotos en su casa. Ella es muy feliz cada vez que lo ve. Sin embargo, un día se entera que él tiene sentimientos por su mejor amiga llamada Min Su. Ella ingenuamente se ofrece a darle consejos para que la conquiste, de tal modo que esté más cerca a él, y no revela que su amiga ya tiene a alguien que le gusta. Tan Yu es un soltero codiciado, y usualmente se ve envuelto en varios escándalos. Una noticia sale a la luz cuando es vinculado con una actriz, lo cual hizo sentir celosa a Tan Shin. Mientras estaban en el ascensor, ella no tuvo vergüenza de acercarse a su jefe para ver si tiene olor de otra mujer, lo que sí resultó muy incómodo para el chico. Luego ella le miente diciendo que su auto se descompuso, para que su jefe le dé un aventón. Su intención es sentarse en el asiento de copiloto, pero su jefe la mandó a conducir. Él ayuda a ajustar su asiento y la hace sentir muy nerviosa. Mientras conduce, ella nota que el asistente llamado Gao Hen encontró su auto. Tan Shin teme que su jefe descubra la mentira, y se aleja rápidamente, pero por poco provoca un accidente. En casa, Tan Yu encuentra a sus padres discutiendo. Ellos piensan que su hijo tiene otra orientación, y por eso no ha tenido novia. Aquí lo incitan a tener citas a ciegas, pero el chico desvía el tema hablando sobre los problemas de la empresa. Mientras tanto, Tan Shin teme que Gao Hen exponga su mentira, y por eso le lleva el desayuno al día siguiente. Esto fue una forma de sobornarlo, pero su jefe lo malinterpretó, y pensó que él tiene sentimientos por el asistente. Tan Shin escribió un libro llamado Un sueño para ti, la cual es de género romance y fantasía. La empresa en la que trabaja tiene los derechos de autor, pero el contrato está próximo a vencer. Ella busca la forma de que su jefe lo adapte a una película, pero por más que intenta no lo consigue. Ella usó otras tácticas para acercarse a él, y compró una membresía al gimnasio al que él va. A menudo publica fotos en sus redes para llamar su atención, y en cierta medida esto funciona. Ambos se cruzaron en el gimnasio, y tuvieron una charla. Ella se ofrece a escribir un buen guión, a cambio de que Tan Yu sea su productor. Por poco revela que está enamorada, pero cambia sus palabras y menciona que le gusta su forma de trabajar. A Tan Yu le parece una petición extraña, y se niega a prometer algo. Ella no consigue su objetivo, y eso la hace sentir triste. Luego le comenta a su amiga las dificultades que tiene por su amor no correspondido, a lo cual Yu Wan le aconseja que se dé por vencida, pero Tan Shin no está dispuesta a hacerlo. Yu Wan es una diseñadora de modas, y tiene una pequeña tienda. Ella debe salir por un rato y deja encargado su negocio. Tan Shin es muy buena con las ventas, y marca a su primera víctima, la cual resulta ser Ding Ding, la hermana de Tan Yu. Tan Shin la hace caer en su trampa, y vende varias prendas caras, con la excusa de que son diseños únicos. Ding Ding dudó por un momento, pero al final pagó por todo. En otra parte, Tan Yu está con su mejor amigo llamado Chen Dong, el cual también es el vicepresidente de su empresa. El amigo es todo un jugador, y tiene experiencia con las mujeres, por lo que suele darle consejos de amor al chico. La mamá de Tan Yu se entera de Min Su, y obliga a su hija a enseñarle alguna foto. Chen Dong los envía, pero se confunde en el orden, y Ding Ding confunde a Tan Shin con Min Su. De inmediato, ella lo reconoce como la chica de la tienda. En otra parte, Tan Shin contacta a un famoso guionista llamado Chen, y casualmente conoce al director Lu, el cual ha sido ganador de varios premios por sus producciones. Él se entera de la novela de Tan Shin, e intercambian números para estar en comunicación. En la empresa hay una reunión, y el jefe rechaza todas las propuestas, incluyendo las de Tan Shin. Ella lo persigue hasta su oficina para pedirle 5 minutos, en los cuales dibujaría sus personajes de la novela. El personaje de la novela no tiene un rostro propio, y él sugiere ponerle uno al cerdito. Tan Shin lo queda viendo fijamente, como si en verdad se imaginara el rostro de su personaje, y al volver en sí, da detalles de su historia. El jefe acepta considerar la idea, lo que hace que ella se sienta más animada. Más tarde, Tan Yu le pregunta a Gao Hen sobre su relación con Tan Shin. El chico niega tener un romance, y estaba a punto de revelar la mentira del auto, pero fueron interrumpidos por la chica. Ella quiere que nuevamente le den un aventón, porque esta vez su auto sí está en el taller. Tan Yu no cree en sus palabras, por lo que Gao Hen interviene, y revela que Tan Shin mintió anteriormente. Ella estaba en aprietos, pero aún así el jefe permitió que vaya en su auto. Esto la hizo muy feliz, y no pudo ocultar su sonrisa en todo el camino. Luego de dejar a Tan Shin, él regresa a casa, y en el estacionamiento encuentra una caja con un gatito. Aunque no es de su agrado, se conmueve y lo lleva a casa. Din Din se enteró de esto, y le ruega para que le permita adoptarlo. Pero debido a que se distrae con Chen Dong, no pudo recogerlo, y la mascota desordenó la casa del hermano. Tan Yu limpió su departamento, pero fue arañado. Enseguida llamó a Tan Shin para que le ayude. Ella se apresuró en buscarlo, y curó la herida. Al estar tan cerca, su corazón palpitó más rápido. Luego fueron a que le pongan una vacuna, y él se asustó por la aguja, así que ella usa su teléfono para distraerlo, haciéndole creer que lo está fotografiando. Además, al saber que ese gatito fue abandonado, le pide que se lo regale. Él accede a su petición, pero eso puso triste a su hermana, ya que estaba emocionada por tener su primera mascota. En otra escena, Tan Shin está en el set, y como se está esforzando demasiado, termina agotada en una mesa. Su jefe le encuentra durmiendo, y la cubre con su traje. Al despertar, ella lo notó, pero no pudo encontrar a su jefe. Luego, el director Lu contacta a Tan Shin para convencerla de adaptar su novela. A él le fascina la historia, y aunque ella está feliz por la propuesta, se siente deprimida al saber que su jefe no lo aprecia. Sin embargo, luego se entera que la empresa quiere renovar los derechos de autor, y cree que la razón es porque su jefe tiene sentimientos por ella. Aprovechando esta oportunidad, decide confesar lo que siente. Se pone un hermoso vestido rojo para llamar su atención, y al estar a solas, le pregunta la razón por la cual cambió su opinión de renovar el contrato. Exactamente quiere saber si fue por ella, pero él no lo confirma, y para romper esta atención, pregunta directamente si le gusta. Después de unos minutos, ella lo admite, pero menciona que le gusta porque es una persona atractiva, y porque tiene dinero. Él no fue convencido por esta respuesta, y malinterpretó sus intenciones, por eso rechazó sus sentimientos, y menciona que ambos no son adecuados. La expresión de Tanshin cambió por completo, ella hubiera esperado que él solo dijera que ya no le agrada, porque esto puede cambiar con el tiempo, pero al decir que no son adecuados, es como si no tuviera la oportunidad de enamorarlo. Ella no logró expresar que está enamorada desde hace cuatro años, y se fue deprimida. Después de un rato regresa a la oficina, y empieza a reclamarle porque él siempre le dio falsas esperanzas. Una vez más, la chica salió de la oficina, pero regresó con fuerza para darle su primer beso. Él quedó muy sorprendido, e intenta alejarla, pero ella lo abraza con más fuerza. Después de unos minutos, ella se marchó. El asistente observó todo, y le pide que no mencione lo que vio. Además, le ordena que la llame, pero ella jugó con el ego de su jefe, y revela que ya lo probó, y para ser la primera vez, no sintió que fuera algo especial. Estas palabras no lo sintió en verdad, porque al llegar a su casa, rompió en llanto. Sacó las fotos de su mural, pero no pudo tirarlas a la basura. En ese momento, recibe la llamada de su mamá, la cual se da cuenta que estuvo llorando. A la señora le preocupa que su hija no esté saliendo con alguien, pero al ver su triste rostro, no la siguió presionando. Mientras tanto, Tan-Yu no pudo olvidar el beso. Él cree que a ella solo le interesa su dinero, pero Chen Dong no lo ve así, ya que ella no es ese tipo de persona. Después del beso, ambos estuvieron muy distantes, sobre todo ella que no quiso volver a verlo. Tan-Yu fue al set de grabación, y la vio hablando con el director, pero al acercarse, ella solo lo dejó en ridículo. Luego, Tan-Shin fue a la tienda de Yu-Wan, y nuevamente atendió a Din-Din. Esta vez, la hizo gastar más, y la chica llamó a su hermano para acusar a la supuesta Min-Soo. Tan-Yu se da cuenta de la confusión, pero permite que su hermana gaste todo lo que quiera, ya que piensa que es una forma de compensar a su empleada. En eso, Din-Din expone su identidad, y hace sentir algo incómoda a Tan-Shin. Yu-Wan tuvo que intervenir, y luego de que la hermana se fue, Tan-Shin se da cuenta que Tan-Yu sabía de esto, y se siente peor al pensar que él continúa disculpándose por el rechazo. Por otra parte, Tan-Shin decide vender los derechos de autor de su novela al director Lu. Él está emocionado por adaptar la película. Entre la conversación mencionan a su jefe, y el director fue su compañero en la universidad, aunque su relación no fue tan agradable, así que ambos se pusieron a criticarlo. En la empresa, todos se enteran que Tan-Shin es la autora de la novela Un sueño para ti, y están sorprendidos de que sea una obra tan famosa. Pero ella planea no renovar el contrato, y esto enfurece a Tan-Yu. Más tarde, ella publica en sus redes que trabajará con el director Lu, con quien lanzará la película de la novela. Los fanáticos se entusiasmaron por la noticia, y empezaron a indagar quién es el director que mencionó. Durante una reunión, Tan-Yu le pide a Tan-Shin que se haga cargo del guión de una novela, pero ella no estuvo dispuesta a hacerlo. En la oficina, él le pregunta las razones, y ella aclara que no seguirá trabajando en la empresa. Él intentó persuadirla, pero ella ya había tomado la decisión. Tan-Yu estuvo molesto, y ordenó que investiguen a quién le venderá los derechos de autor. Mientras tanto, Lu confirma en sus redes que trabajará con Tan-Shin. Además, se reunieron para hablar del contrato. Él quiere ofrecerle más dinero por la obra, pero a ella no le importa eso, solo quiere que su trabajo sea reconocido. Tan-Yu fue a una reunión de exalumnos, en la cual se topa con el director Lu, quien empezó a provocarlo tocando el tema de Tan-Shin. Al terminar la reunión, Tan-Yu habló con Tan-Shin, y se ofreció a ser su productor, con la condición de que ella no renuncie. Pero ella sabe que él ni siquiera leyó su novela, y prefiere trabajar con alguien a quien sí le agrade su trabajo. Debido a esto, el jefe sacó la novela que le dio Tan-Shin en el pasado, y comenzó a leerlo. En la última página, se topa con un mensaje que ella le dejó, en el cual le da la bienvenida a su mundo. Después de unos días, Tan-Shin presenta su renuncia. Su jefe no entiende cómo ella cambió sus sentimientos de un momento a otro, pero ella menciona que solo fue algo pasajero, y que le bastó poco tiempo para olvidarlo. Él la sujetó del brazo, para evitar que se vaya, pero esto solo la lastimaba, y después de un rato la dejó marcharse. Cuando se fue, él se llenó de ira, y se desquitó con los demás. Chen Dong lo hizo entrar en razón, y nuevamente el jefe se volvió adicto al trabajo. Por otra parte, Din Din se convirtió en la fan número uno de Tan-Shin, y compró varias copias de su libro para regalar. Además, hizo que firmara su autógrafo, y uno de ellos iba a ser destinado para su hermano. Chen Dong se da cuenta que su amigo tiene sentimientos por Tan-Shin, aunque él todavía no lo ha descubierto. Tan-Yu busca cualquier forma para hablar con Tan-Shin, pero ella lo habla de forma cortante. Luego, él recibió el libro autografiado, y al abrirlo nota que hay un dibujo de cerdito. Esto fue una referencia a lo que hablaron anteriormente. El chico se siente triste, y llamó a su amigo para pedir consejos. Chen Dong menciona la presentación que hizo Tan-Shin para que el jefe persiga a Min-Soo. De cierta forma, estos consejos pueden ayudarlo a recuperarla, pero mientras él imagina todas las posibles escenas, ninguna resulta bien. A la mañana siguiente, Tan-Shin se presenta en el estudio del director Lu. Todos hicieron planes para empezar a trabajar en el guión de la película lo más pronto posible, pero se enteran que uno de los guionistas está hospitalizado. Esto genera preocupación porque sus planes pueden demorar, pero felizmente el director Lu le da la oportunidad a Tan-Shin de ser la guionista principal. Además, menciona que la empresa de Tan-Yu quiere invertir en la película. Tan-Shin no se opone a esto, pero le pide al director que decida lo mejor para la adaptación. En realidad, al estudio no le falta financiación, así que por ahora no consideran a Tan-Yu. Din Din se entera que Tan-Shin planea comprar otra casa, una que esté más cerca al estudio del director, y la chica se ofrece ayudarla. Además, le cuenta a su hermano, y él planea algo. Al día siguiente, las chicas visitaron una posible casa, y el precio era demasiado bajo, muy aceptable para Tan-Shin. El día de la mudanza, Tan-Yu apareció para ayudarla. Ella no estuvo feliz por esto, pero permitió que la ayude. El chico se agotó muy rápido, y tomó una botella de agua, a lo cual Tan-Shin se apresura de tenerlo, pero en el camino tropieza y caen en el sofá. Esto la dejó muy nerviosa, y menciona que tomó de la misma botella anteriormente, pero a él no le disgustó saberlo. Él nota que a la chica se lastimó la mano, y aplica hielo con delicadeza. Esta acción provocó que el corazón de Tan-Shin lata más rápido. Din Din visita a su amiga, pero en el estacionamiento nota el auto de su hermano. Así se entera que él compró un departamento al frente de Tan-Shin. Este era su plan desde un inicio, y lo hace para acercarse a ella. Además, el precio de la casa de Tan-Shin fue bajo porque él pagó lo restante. Con esto, ella quedó confundida por las intenciones que tiene, pero no quiso involucrar más sus sentimientos. Tan-Yu no piensa darse por vencido, y él hizo el desayuno para encontrarla casualmente en el ascensor. Al principio, ella estaba triste de querer verlo en ese momento, pero cuando él apareció, ella mantuvo su distancia. Él le deja saber que quiere perseguirla, pero a la chica no lo dejará tan fácil. Más tarde, Tan-Shin fue a una fiesta con sus amigos, y al estar entre copas no pudo dejar de pensar en su crush. Pero rompe en llanto al saber que solo fue un sueño. Al rato, ella y Din Din terminan borrachas, y los chicos las llevan a su casa. Tan-Yu se quedó a cuidar de Tan-Shin, y ella al estar en ese estado lo confundió con un sueño. La chica menciona que tiene un secreto, y si él adivina la mitad, le terminara por contar todo. Él hizo el intento por adivinar, pero ella se quedó dormida. Al día siguiente, ella despertó con resaca, y escuchó ruidos fuera de su habitación. Queda sorprendida al saber que Tan-Yu se quedó con ella. Él le preparó el desayuno, y esperó a que terminara todo. En el estudio, Tan-Shin recibió elogios por sus habilidades de escribir, y el director Lu la invitó al cine, planeando que Chen también se una a ellos. Sin embargo, él los dejó solos, y mientras salieron de la función, una chica les tomó una foto. Esto llegó a manos de Tan-Yu, y él se sintió celoso. En otra escena, el director Lu y Tan-Shin fueron a la academia de cine a buscar quién protagonice la película. Pero en el proceso, no encontraron ninguna buena opción. Al salir, el director ve a una joven hermosa. Lu se apresuró a contactarla, porque le parece un personaje genuino, y la invita a interpretar a la protagonista. Pero Din-Din no tiene experiencia, y duda en aceptar. En eso, aparece Tan-Yu, y el director descubre que son hermanos. Tan-Yu permite que su hermana decide qué hacer, y promete invertir sin límites para la película si ella acepta el papel. Por la noche, Tan-Yu fingió estar borracho para que Tan-Shin lo cuide. Ella intentó sacarlo de su departamento, pero en el proceso golpeó la espalda del chico. Esto hace que él se quede por un rato, pero él aprovecha y pasa toda la noche ahí. Además, finge que tiene dolor de estómago, y ella masajó esa zona para aliviarlo. Enseguida, él tomó su mano. A la mañana siguiente, Tan-Shin descubre mediante la cámara que Tan-Yu solo estaba fingiendo, y rápidamente lo saca de su casa. En eso, Din-Din los ve, y malentiende la situación. Enseguida, Tan-Shin aclara todo, y le muestra el guión que escribió hace tres años. Con esto, quiere que ella tenga un panorama más amplio de lo que busca para su personaje femenino. Luego de leerlo, Din-Din comprende mejor qué rol debe interpretar, y acepta ser la protagonista. Las cosas iban bien para la película, pero sale a la luz una sospecha de que Tan-Shin copió el trabajo de otro autor. Esta controversia fue aumentando cada vez más, lo que generó complicaciones para el equipo. Los socios de la empresa también se vieron disgustados, y quisieron detener la inversión. Ellos piensan que Tan-Yu solo le está ayudando por un interés amoroso, pero él explica que quiere aumentar el mercado de su negocio. A pesar de esto, los socios no estuvieron de acuerdo, y Tan-Yu busca una forma de resolverlo. La venta de los libros de Tan-Shin también fueron suspendidos, y los ánimos de la chica estaban por los suelos. Por suerte, Tan-Yu la anima, y le dice que él se encargará de todo. A la mañana siguiente, se reúne con la persona que está exparciendo esta noticia, pero a pesar de advertirle que se detenga, este sujeto se niega a hacerlo. Debido a esto, él anuncia que lanzará una declaración de apoyo a la autora, y si en caso se demuestra que hubo un delito, él asumirá las consecuencias. Mientras tanto, Tan-Shin visitó a sus padres, y el papá le muestra unas notas, las cuales escribió luego de leer el libro de su hija. Él confía plenamente en ella, y sabe que no es capaz de confiar otro trabajo. Estas palabras de apoyo la conmovieron mucho, y a la mañana siguiente se entera de las acciones de Tan-Yu. Ella teme que él ponga en peligro supuesto en la empresa, y regresa rápido a casa para pedirle que no sea tan impulsivo. Él menciona que lo está haciendo como un productor, y que su empresa también ganaría con los beneficios. Además, él muestra su confianza en ella, y le pide que se concentre en terminar el guión, porque él se encargará de lo demás. Luego, Tan-Shin descubre quién es el autor de la novela a la cual supuestamente copió. Esta resulta ser una vieja compañera de la universidad. En ese entonces, Tan-Shin escribió un manuscrito, y piensa que su compañera lo encontró. Por eso, publica en sus redes que encontró pruebas para demostrar la originalidad de su libro, y en tres días lo lanzará oficialmente. Los fanáticos demostraron su apoyo, y esperaron a que dé una declaración. El jefe de la compañera se sintió preocupado por la noticia, y le pide que publique el manuscrito lo más pronto posible. De hecho, esto fue lo que Tan-Shin estaba esperando, y decidió reunirse con su compañera, la cual niega todo de lo que se le acusa. Pero no imaginó que el manuscrito tenía la firma de Tan-Shin. Esta firma es un juego de palabras al revés, y con esta evidencia es más que obvia que la compañera es la que copió. La compañera admite su error, y no quiere que la demanden, porque eso sería que su carrera quede arruinada. A pesar de todo lo que le hicieron, Tan-Shin fue conmovida por las palabras, y le pide a Tan-Yu que no presente una demanda. Luego de esto, la compañera emitió una disculpa pública. Más adelante, las cosas fueron mejorando para todos, y Tan-Yu ideó otra estrategia para acercarse a Tan-Shin. Él le pide media hora para pasar tiempo con el gatito, pero lo que busca es estar dentro de su casa. A ella no le pareció una mala idea, pero sí se mostró distante. Din Din está preocupada por no saber actuar, y teme perder la oportunidad de incursionar en ese mundo. Ella está decidida a ser actriz, y busca un maestro para que le enseñe a actuar. Pronto se acerca su cumpleaños, y la temática es de estilo de princesa. Por eso le cuenta a su hermano, para que use un traje a juego con Tan-Shin. Debido a esto, él quiere saber qué vestido usará la chica, pero es descubierto en sus intentos. Aunque en la última oportunidad logró ver un vestido, y se prueba varios trajes para encontrar uno que combine. Sin embargo, el día del evento, descubre que Tan-Shin está usando otro vestido, el cual es muy sensual pero que también encaja con su atuendo. Ambos van juntos a la fiesta, y aquí la mamá del chico le presenta a una mujer para que tenga una cita, pero él la llamó a un costado para decirle que ella tiene alguien que le gusta. La señora se emocionó por la noticia, y quiso presentarse con Tan-Shin, pero enseguida él la detuvo. En casa, él menciona que irá a un viaje de negocios, y se queda más tiempo acompañando a Tan-Shin porque no la verá en unos días. Los papás de la chica la visitaron para presentar a una pareja, y en las noticias se enteran que el jefe tiene un posible romance con una actriz. Cuando Tan-Shin regresó a casa, estuvo a punto de presentarse con los padres, pero Tan-Shin interrumpió el momento. Ella teme que sus papás tengan una mala impresión de él, debido a que la rechazó en el pasado. Y para que no le pregunten, acepta asistir a las citas ciegas. Esto llega a oídos de Tan-Yu, y organizó una reunión de emergencias para distraerla, pero el chico la estaba esperando fuera del trabajo. Tan-Yu le pide que no vaya a otra cita, y revela que la está persiguiendo desde hace un tiempo. Ella se pone nerviosa, pero su actitud aún se mantiene cortante. En otra parte, Din-Din está aprendiendo a actuar, y durante los ensayos le va muy bien, pero escucha que el director Lu es muy exigente con su equipo, y justo durante los ensayos él aparece. Esto la hace sentir muy nerviosa, y entró en pánico durante su presentación. Tan-Shin nuevamente se reúne con su cita, y Tan-Yu los persigue. Él nota como ella está sonriendo con otro, y piensa que lo olvidó muy rápido. La pareja fue al cine, y Tan-Yu los vigila en secreto. Pero fue descubierto por los empleados, y no pudo seguir vigilándola. Ella regresa a casa, pero en el ascensor es atrapada por Tan-Yu. Él la besa inesperadamente, aunque intenta librarse, al final lo dejó continuar. Una vez que se alejaron, él le dice que no puede dejarla, pero ella le advierte que no vuelve a hacer eso. Él le dice que lo muerda si eso alivia su ira, y enseguida ella le muerde la mano. Fue tan fuerte que le dejó marcas. Ya en su departamento, ella recordó el beso, y su corazón se agitó. La marca en la mano de Tan-Yu también fue visto por los empleados, y los rumores circularon en la empresa. A pesar de todo, él continuó con sus planes de enamorarla, y le lleva flores al estudio. Además participa en la reunión. Ella intenta alejarlo, y da detalles de su cita como si fuera para agregar un personaje a la película. Tan-Yu no se quedó atrás, y escribe características de la cita a la que su mamá quiso presentar. La tensión aumentó en la reunión, y luego ella lo encontró sacando las notas que escribieron. Accidentalmente tocó la herida en su muñeca, y sintió que fue muy mala con él. En eso, el director Lu trajo los almuerzos, pero no había ninguno para el jefe. Él quitó un platillo y todos lo malinterpretaron, pero en realidad no quiso dejarlos sin comer, sino que retiró los ingredientes que a Tan-Shin no le gustan. Los demás quedaron sorprendidos, y Chen no entiende por qué están actuando tan fríos. Lu menciona los rumores con la actriz, y solo así Tan-Yu comprende por qué ella está molesta. Debido a esto, regañó a su asistente por no haber mencionado nada, y le ordena que aclare el rumor. En la tienda de Yu-Wan, una clienta toma fotos a los diseños, pero ella se da cuenta, y la saca del lugar, pero antes la obliga a comprar una prenda. Luego Tan-Shin le aclara a su cita que no tiene sentimientos por él, porque ella tiene a alguien que le gusta. El chico quedó decepcionado, pero aún así continuaron con la salida, y luego la acompañó a casa. Esto fue visto por Tan-Yu, y él mostró su posición como pretendiente. Tan-Shin estuvo confundida, porque no sabe qué es lo que él quiere, pero el chico confiesa lo que siente, y sus palabras fueron muy sinceras. Él le pide que ella actúe libre cuando estén juntos, porque es su turno de perseguirla. A la mañana siguiente, Tan-Shin fue a la tienda de su amiga, pero se topa con la clienta que tomó las fotos, ella llevó a dos matones. Yu-Wan y Tan-Shin estaban en problemas, los matones desordenaron el lugar, y si eso no fuera suficiente, también empujaron a Tan-Shin. Como resultado, se cortó la mano, y uno de los matones le dio una bofetada. Él estaba dispuesto a continuar los golpes, pero felizmente Tan-Yu lo detuvo. Él se enfrentó a los matones, y una vez derribados, cargó a Tan-Shin para llevarle urgencias, y el asistente se quedó para llamar a la policía. Por fortuna, los cortes no fueron tan profundos, y Tan-Yu se quedó a cuidarla. En su estancia, él la lleva a visitar a una pareja de ancianos. Él es voluntario en el hospital, y comenta que uno de los ancianos está muy enfermo. La anciana siempre anheló tener una foto de su boda, pero por su situación económica no pudieron hacerlo. Tan-Shin quiere cumplir ese deseo, y con la ayuda del chico organizaron todo. Ella comprende que las despedidas pueden ser desgarradoras, y por eso es importante valorar el tiempo que tienes con los que amas. El guión de la película quedó completo, y el equipo salió a celebrar. Aquí Tan-Shin revela a Din Din los detalles de cómo confesó su amor por su jefe. Aunque él la rechazó, ella no se quedó con las ganas de darle un beso, y anima a Din Din a hacer lo mismo. Ella está enamorada de Chen Dong, y lo visita en su oficina para darle un beso, pero a último minuto se arrepiente. Con esto se da cuenta que no lo ama lo suficiente, y se marcha del lugar. El equipo tuvo una conferencia, y en la ronda de preguntas atacaron a Din Din por no tener experiencia. Todos piensan que obtuvo el papel por ser la hermana de Tan-Yu, pero el director Lu salió a defenderla. La actriz que fue vinculada con Tan-Yu también se presentó en la conferencia, y aclaran que participará en la novela. Tan-Shin quería que esa actriz sea la protagonista, ya que su personaje está inspirado en ella. Por eso Tan-Yu se reunió con la actriz. Tan-Shin comprende todo, y se siente más tranquila al confiar en los sentimientos de Tan-Yu. El director Lu y Din Din se están acercando, y ella aprovecha en hacerle consultas sobre el guión. Él ayuda en todo momento a mejorar sus diálogos, y durante el ensayo él le pide que realice una confesión. Din Din se preparó y escenificó ese momento. Lo hizo tan bien que sus emociones se sintieron reales, y recibió elogios por parte del director. En agradecimiento ella lo invitó a comer, y se entera que el chico está soltero. Más adelante Tan-Yu encuentra la cuenta alternativa de Tan-Shin, en la cual ella manifestó cada experiencia que tuvo al lado de su crush, y cómo lo ama desde hace cuatro años. Luego de leerlo, él se sintió muy conmovido, y en medio de la noche ella lo encuentra aún en su casa. Le pareció muy extraño que él no se haya marchado, y enseguida él menciona la primera vez que se vieron. Ella piensa que es cuando él le pidió que le ayude con Min-Soo, pero en realidad el chico recuerda que se conocieron hace cuatro años en el lobby de la empresa. En ese entonces ella le lanzó una sonrisa al bloquear su camino, y él lamenta no haberla reconocido antes. Tan-Yu se disculpa por sus actos, y se arrepiente de haber malinterpretado su confesión. Tan-Shin se da media vuelta, y derrama algunas lágrimas, admitiendo que en verdad le gusta, pero no comprende por qué él cambió luego de que la rechazó. Ella teme que él solo juegue con sus sentimientos, pero él le dice que no será así, y promete que cuidará su amor. Llega el día del cumpleaños de Tan-Shin, y ella imagina que es una fecha ideal para que él le pida que sea su novia. Pero Tan-Yu tuvo un viaje de negocios, y llegó tarde a la fiesta, solo tuvo una hora para estar juntos, y sacó un pastel para celebrar. Ella pidió un deseo esperando la declaración, pero ese momento jamás llegó. A la mañana siguiente, su hermana lo llamó para regañarlo, y él se da cuenta que perdió un día especial para declararse. Por eso busca consejos en varios lados, y se pone manos a la obra para encontrar un lugar romántico donde confesarse. Casualmente, el equipo tiene que elegir un lugar donde rodar la película, y él propone uno muy cercano al lugar donde quiere confesarse. Pero al principio, el director Lu rechazó esta idea. Tan-Yu no se rindió, y al final logró conseguir que todos vayan a la zona. El equipo realizó una expedición, pero en el proceso, uno de los fotógrafos desaparece. Tan-Yu nota un sombrero flotando, y sin dudarlo se lanza al mar. Tan-Shin estaba desesperada, pero después de un rato, él logró salir. El fotógrafo también estaba bien, y ella lo abraza con todas sus fuerzas. Tan-Shin no puede esperar que él tome la iniciativa, y nuevamente confiesa lo que siente. Él acepta tener una relación, pero promete prepararle una sorpresa. Más tarde, ella lo cuidó, y el ambiente se volvió apasionado. Estaban a punto de pasar a siguiente base, pero fueron interrumpidos por el director Lu. El chico quiso saber cómo se encontraba Tan-Yu, pero su presencia generó incomodidad. De todas formas, el director menciona que el resto del equipo se tomará el día libre, por lo que la parejita tendrá un tiempo para salir. A la mañana siguiente, recorrieron varios lugares, y se tomaron muchas fotos. Llegaron hasta la playa, en donde ella le pide que vuelva a confesar sus sentimientos. Él revela que en ese lugar iba a declarar su amor, pero como ella se adelantó, arruinó sus planes. Tan-Shin se siente culpable, pero de todos modos, él le pide que sea su novia. Después de esto, empezaron a filmar, y Din Din está preocupada de meter la pata. De hecho, en su primer día actuando le fue muy mal, y tuvieron que repetir la escena varias veces. El director Lu estaba irritado. El hermano tampoco fue de ayuda, porque la estuvo regañando. Tan-Shin defendió a su cuñada, pero esto conllevó a que discuta con su novio. De todas formas, ella consoló a Din Din, y con su apoyo logró hacerlo mejor. Los papás de Tan-Yu se enteran de su noviazgo, y corrieron al set para conocer a Tan-Shin. Y más tarde, la mamá la buscó en su habitación, ya que se enteró de la primera discusión de los novios. La señora quiso ayudar, y mostró varias fotos vergonzosas de su hijo. Además, contó ver esta experiencia sobre él, y Tan-Shin aprovechó esto para molestarlo. Enfadado, él fue a buscar a su mamá, y sin saberlo, su conversación fue transmitida por una radio. Todo el equipo se enteró del romance, y fue el director Lu quien tendió la trampa, porque quiso ayudarlos con la relación. Después de esto, los padres decidieron marcharse, y Tan-Yu fue con ellos, pero antes arregló la situación con su novia. A Din Din le estaba yendo bien, pero tiene escenas con una actriz profesional, y se siente abrumada por la presión. Para colmo, el tiempo de la grabación se acorta por el clima del lugar. Los nervios no la dejaron trabajar, y tuvieron que pausar la grabación. Por suerte, la actriz comprende el temor de Din Din, y por eso le da consejos para afrontarlos. Gracias a eso, ella pudo actuar mejor, y el director Lu también estuvo más tranquilo. Aunque a Din Din le preocupa que él continúe molesto, por eso le da dulces para sobornarlo, y que así no la regañe por sus errores. Al principio, él quedó desconcertado, y no comprende el cambio de actitud, hasta que otro actor le explica la razón. Por la noche, Din Din no paró de practicar, y el ruido pasó hasta la habitación del director Lu, lo que generó que él se quede despierto. Como ya no pudo aguantar más, le mostró una grabación para que se detenga. Por la mañana, el equipo debe grabar una escena de altitud. Una cuerda sujeta a Din Din, e intentaron grabar la escena, pero su temor se ve expuesta en las cámaras. De repente, en una de las tomas, la cuerda se rompe, y ella queda suspendida en el aire. Por el pánico, se puso a llorar, y el director Lu se apresura en salvarla. En el proceso, terminó lastimándose la mano, pero por suerte logró llegar a tiempo. Al verlo, Din Din se aferró a él, y rompió en llanto. Más tarde, ella le lleva comida como agradecimiento. A la mañana siguiente, fue con Tan Shin a comprar más dulces para el director, y aquí Tan Shin ve una figura con la expresión de enojo. Enseguida pensó en su novio, y lo compra para regalarlo. En el set, Chen Dong apareció con pizzas para el equipo, y en especial para Din Din, pero el director Lu se adelantó a entregar uno. Chen Dong se sintió incómodo, y más tarde ve a Din Din yendo a la habitación del director, pero prefirió no interrumpir. Al mismo tiempo, Tan Shin está en la habitación de su novio. Como era muy tarde, él le pide que se quede a dormir, y la chica pensó que tendría una noche de pasión, pero cuando él salió de la ducha, le pidió que seque su cabello. A la mañana siguiente, Din Din debe grabar una escena de beso, y ella no ha dado ni el primero. Chen Dong planeó que Tan Shin elimine esa escena, pero eso no fue posible. Los actores estaban sobre una roca, y no tuvieron coordinación para evitar caer. El director Lu se acercó a mostrar cómo deben hacerlo, y de pronto ella resbala, generando que el director la sujete y accidentalmente se dieron un beso. Esto impresionó a todos, pero más a Din Din. Ella estuvo nerviosa al hablar con él, y el chico por su parte no pudo olvidar el beso. Más tarde compró algo para disculparse. Después de unos días, culminaron las grabaciones, y el equipo posó para la foto. Tan Yu aprovechó en abrazar a su novia, pero estas imágenes llegaron a las manos de la mamá, la cual se pone furiosa de que su hijo no haya contado sobre su relación. Debido a esto, la pareja visitó a los papás, y al inicio ellos se mostraron reacios de aceptarlo. Poco a poco, Tan Yu se los ganó, y el papá lo invita a jugar. El chico lanzó las piezas para ayudarlo a ganar, pero en todos sus intentos, la única que ganó fue Tan Shin. Por otra parte, la popularidad de Din Din aumentó muy rápido, y el director Lu la invita a cenar. Ella necesitaba tomarse una foto, y le pide al chico que lo tome. Él se queda sin palabras al admirar su belleza, y luego le entrega un regalo para que lo abra en casa. Al hacerlo, ella encuentra una horquilla, la cual resulta ser una prueba de amor en una película. Ella se queda pensando si eso significa que a él le gusta. Tan Shin debe ir a una reunión de exalumnos, y su novio se entera que aquí estará el primer amor de la chica. Él quiso acompañarla, pero su suegro lo impidió. Durante la reunión, ella se encontró con su primer amor, e intercambiaron comentarios. Al terminar, ella se alejó para regresar a casa, pero sus amigas notaron a un chico apuesto, el cual resultó ser Tan Yu. Él se presentó ante las amigas, y el primer amor comenzó a provocarlo. Es como si el chico quisiera recuperarla, pero Tan Yu no le dio oportunidad. Luego, ambos salieron a pasear, y en un puente, él preparó una sorpresa. Los fuegos artificiales iluminaron su momento, y es una forma de celebrar el año nuevo, ya que él no podrá estar a su lado por cuestiones de trabajo. Mientras tanto, Din Din cena con sus padres. Ella se entera que el director Lu lo está pasando solo, y se apresura a invitarle a un club. Ambos fueron a bailar, pero el chico se sintió incómodo. Al rato logró adaptarse, pero debido a la diferencia de edad, piensa que sería un problema tener una relación con ella. Chen le aconseja que la edad no es un impedimento, pero aún así, las dudas aún siguen estando. Luego fue el turno de Tan Shin de conocer a sus suegros, y los papás del chico son muy buena gente. La mamá le dio una calurosa bienvenida, y la hicieron sentir como parte de su familia. Además, buscan saber cuando planean casarse, pero ella lo dejó todo en manos de su novio. Tan Shin regresó a casa muy borracha, y debido a su estado no aguantó más para estar con su novio, pero él la respetó, y la dejó descansar tranquila. El equipo tiene una reunión de trabajo, y Din Din fue la primera en llegar. Ella estaba nerviosa por estar a solas con el director Lu, y le pide a Tan Shin que se apresure, pero ella crea esa oportunidad para dejarlos solos, y le miente a su novio para que no vayan a la reunión. El director deja a Din Din que revisa unos videos de detrás de escena, y ella encuentra el momento en el que se dieron su primer beso. Din Din estaba avergonzada, y el director la autoriza para que elimine ese video si eso es lo que quiere. Esto lo hace para probar sus sentimientos, a lo cual Din Din planea conservarlo. Enseguida él le da un beso, con la cual empiezan una relación. Luego, Tan Yu le pregunta a su novia sobre qué tipo de propuesta le gustaría más. Le muestra varias fotos para que ella elija, pero a Tan Shin le importa solo él, y lo que él haga para ella está bien. Más adelante, él le pide a sus amigos que lo ayuden con la propuesta, y personaliza un anillo, pero le falta lo más importante, y es la medida del dedo de Tan Shin. Él no quiso preguntarle directamente, y tuvo dificultades para medir al dedo de la chica. La película de un sueño para ti logró vender todas las entradas en los cines, y la presentación fue todo un éxito. Din Din estaba muy emocionada, y su popularidad aumentó más. Ella usa mascarillas cuando está con su novio, pero mientras se dan un beso son captados por los fanáticos. Ella les pide que no revelen las fotos, pero ya no quiere seguir saliendo a escondidas, por lo que transmite en vivo para anunciar su noviazgo. La mamá estaba encantada con el director, pero al papá no le cayó bien la noticia. A Tan Yu no le preocupó esto, y es como si les hubiera dado la bendición. Tan Yu lleva a su novia a otro lugar con los ojos vendados, y le muestra la sorpresa que preparó. En él hay un globo aerostático, y mientras están paseando por los aires, ella nota la pregunta de si quiere casarse con él. Al voltear ve al chico arrodillado, y listo para ponerle el anillo. Ambos estaban llenos de felicidad, y posteriormente registraron su matrimonio. También realizaron su sesión de fotos, en la cual mencionan que su destino fue que se encontraran, y no hay nadie más con la que quisieran estar. Con esta escena termina el drama, espero les haya gustado.